Y la Fiscalía asegura ya tener identificada a la persona que raptó a este bebé. Estamos en ello, en contacto con la Fiscalía de Montero, de ver las características raras de este plagio, porque pareciera tan fácil como lo expone la víctima, pero de todas maneras estamos en ello. Como están trabajando los fiscales, esto ha sucedido reciente, entonces están generando una investigación con la policía y cuando tengamos algunos elementos más concretos, le vamos a dar como información. Está identificado, eso están trabajando los policías y preferimos que esté eso con esa información en ellos para efecto de no entorpecer su investigación. ¿Es hombre o mujer? Supuestamente es una mujer. Como siempre, tenemos que tratar con el Ministerio Público de tratar de ser un poquito mesurado y esperemos que nos arrojen las informaciones oficiales, producto de una investigación para más o menos establecer los móviles.